Hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien gracias por estar aquí acompañándome en otro vídeo el día de hoy les voy a mostrar la decoración de la cocina y comedor para esta temporada de primavera así que espero que disfruten este vídeo aquí tengo lo que voy a utilizar en la decoración de las repisas decidí combinar algunos platos en color neutro que ya tenía en casa con estos que me encantaron por su diseño de flores en color verde así como estas tazas con forma de hojas que compré en la tienda de home goods y como ven son pocas cosas no quiero que se vea saturado mi objetivo es que mi cocina luzca limpia fresca y simple pero claro con detalles de primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que he cambiado en mi decoración es que ahora me gusta agregar flores naturales Anteriormente solo utilizaba artificiales porque pues las puedes usar por mucho más tiempo Sin estar gastando en flores en cada temporada Pero ahora me gusta combinarlas también con flores naturales Pero claro procuro que sean económicas como estas flores blancas que me encantan por lo simple que son Las estuve colocando aquí en esta jarra Y enseguida voy a poner un bol con algunas peras Ya que también me gusta incluir frutas en la decoración de la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En la tienda de HomeGoods compré estas flores que me encantaron porque se ven muy naturales Y las voy a colocar aquí en esta sopera para agregarle más textura ¡Gracias! Ahora me voy a pasar al comedor Y aquí también trato de no sobrecargar con tanta decoración para evitar que estorbe cuando comemos Así que me gusta que se vea bien pero que sea funcional En la mesa voy a poner este camino de mesa en un color neutro Que es perfecto para utilizarlo en cualquier temporada del año Y como centro de mesa voy a utilizar esta jarra de vidrio para colocarle estas flores en color lila ¡Gracias! 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 Y esto es todo por el día de hoy Espero ya hayan disfrutado la decoración de mi cocina y comedor para esta temporada de primavera Nos vemos muy pronto en un siguiente video ¡Bye! ¡Gracias!